con la separación hidráulica de sólidos mediante la operación unitaria de filtración. Para lo cual nosotros comenzamos con la deducción de la fórmula de Ergun, que es la fórmula de movimiento de un fluido alrededor de un sólido, y terminamos con toda la teoría de filtración, donde el sólido es retenido por un medio filtrante y el líquido pasa al medio filtrante y se separa. Continuando con esta hidráulica manera de separar sólidos, vamos a desarrollar ahora lo que es la sedimentación, o sea, vamos a comenzar con las cosas al revés. Me imagino que a ustedes, muchos que han hecho fenómenos de transporte, les resultará reiterativo el desarrollo de las primeras ecuaciones, pero es importante para generar una visión y un relato técnico entendible. Así que vamos a comenzar con ecuaciones para el movimiento unidimensional de partículas a través de un fluido. Todo ese título pomposo, ecuaciones para el movimiento unidimensional de partículas a través de un fluido, no es otra cosa que cuando tiramos una piedra en el seno de un lago, ahí Juliano Piliacampi tiene una foto al lado de un lago, me imagino que ese día, porque es un atractivo, es donde nos ponemos a la orilla de un lago, tiramos una piedra, esa piedra que estaba alejada de los bordes del lago, estaba sola cayendo hacia el fondo del lago, es lo que significa movimiento unidimensional de la partícula a través del fluido. Bien, el señor Piliacampi, cuando estaba, porque veo su foto del perfil, estaba al lado del lago, tiró una piedra, tiró una piedra y al tirarla le aplicó una fuerza exterior. Yo voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Esto no es. Esto es. Quiero que me confirmen si están viendo las ecuaciones. No, profe, se ve la galería nada más. Ahí ven. Se está cargando la imagen. Está cargando. Seguimos viendo la galería, profe. Sigue la galería, ¿qué galería? ¿De fotos? Claro, la biblioteca donde están todas las imágenes. Profe, me parece que lo que debería hacer es dejar de compartir y cuando vuelve a compartir, tocar el primer rectángulo que le aparezca y ahí va a compartir todas las pantallas que proyecte, digamos. ¿Ahí? Sí, ahora sí. Bien. Vemos que esta es la partícula de sólido o la piedra que tiró el señor Piliacampi. Esto es un tacho, pero digamos es la gráfica del lago donde estaba el señor Piliacampi que arrojó la piedra al río, al lago con una fuerza exterior F sub E, la cual cuando la piedra ingresa, desplaza líquido hacia arriba y es frenada, por así decirlo, por dos fuerzas que son F sub D, que es la fuerza de rozamiento, y F sub B minúscula, que es la fuerza de flotación o de arquímedes. Toda vez que hay tres fuerzas, ¿no es cierto? Decimos que la ecuación 1 refleja lo que ocurre M sobre G sub C, la derivada de B es la aceleración, porque cuando ingresa el sólido al líquido, un único sólido, alejado de las paredes y del fondo, uno solo, desplazando líquido hacia arriba, y con la fuerza exterior ingresó con una cierta aceleración, la cual se va a ir frenando, porque F sub D y F sub B la frenarán, la frenarán a un metro de profundidad, dos metros de profundidad, tres metros de profundidad, dependerá de la fuerza exterior, del tamaño y la forma del sólido, ¿verdad? Entonces, la masa por la aceleración es la fuerza exterior, menos las fuerzas que se oponen al ingreso del fluido. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Es muy sencillito. Entonces, de la fórmula, todas estas fórmulas están en la aula virtual, yo las voy a abrir mañana para que ustedes las puedan repasar. M es la masa de la partícula, fuerza exterior F sub B, F sub D es fuerza de frotamiento, F sub B es fuerza de flotación, y derivada del B con respecto a T es la aceleración de la partícula, ¿sí? Esas son las descripciones de la... Y vamos a establecer las fórmulas de las tres fuerzas, la fuerza exterior, la fuerza de flotación, o el principio de Arquímedes, y la fuerza de frotamiento, ¿sí? La partícula se frota... Como el líquido se frotaba contra las partículas en la filtración, ¿se acuerdan? Nosotros decíamos que al paso del fluido se le oponía la fuerza de inercia y de frotamiento viscoso. En cambio, acá, a la partícula se le opone la fricción del fluido y el flotamiento del fluido, ¿sí? Y aquí tienen la fórmula completa desarrollada, que es la número... Es la uno totalmente desarrollada. Esa hace... En todo aparece aceleración externa, ¿sí? La aceleración externa, cuando estamos en el campo gravitacional, como en el caso de Don Piliacampi, que tiró la piedra... Y discúlpeme, Don Piliacampi, que tiró la piedra al lago, ejerce la aceleración, ejerce la fuerza y la gravedad. Mientras que, sí, estamos en el campo centrífugo, que es uno de los campos donde también se ejerce la operación unitaria de sedimentación, es R... La aceleración es R omega al cuadrado, ¿sí? Con lo cual, la ecuación 5 con G pasa a ser una ecuación 6, es la misma que la 5, simplemente reemplazando aceleración de la gravedad por gravedad... Aceleración externa por gravedad, y la 7 es la misma que la 5, reemplazando la aceleración externa por R omega al cuadrado, ¿sí? Con lo cual, este... Y retrotrayéndonos al comentario que le hacía al principio cuando Piliacampi tiraba la piedra, ¿sí? Que decíamos que la primera parte del ingreso de la piedra en el agua lo hacía con un cierto grado de aceleración, la cual se frenaba esa aceleración y a partir de un cierto tiempo T de inmersión de ese sólido, después de pasar la primera etapa de aceleración, esa partícula se va a ir al fondo del lago, se va a ir al fondo de un tacho, se va a ir al fondo del vaso, se va a ir al fondo de lo que sea, con una V sub T o velocidad terminal, ¿sí? Con esa velocidad terminal a partir que la aceleración derivada de V con respecto a T se hizo cero, este, la V sub T pasa a ser esta ecuación, pasa a ser la velocidad, o sea, al ser derivada de V con respecto a T cero, pasa a ser velocidad terminal con la cual esa velocidad constante llega al fondo del recipiente cuando se trata de una única partícula retirada de paredes y fondo del recipiente y sedimentando en un líquido, en reposo y tranquilo, ¿sí? Esta 8 está referida cuando la aceleración externa es la aceleración de la gravedad y la 9 está referida cuando la aceleración externa es la aceleración centrífuga. Normalmente ustedes vieron que en todas las ecuaciones aparece C sub D, ¿sí? Aparece C sub D. C sub D es un coeficiente adimensional de frotamiento, ¿sí? Está en el análisis de fluido, en la parte de análisis de fluidos newtonianos, eso lo tienen que haber visto, recontravisto en fluido, ¿sí? Lo que nosotros tomamos como área de partícula, vamos de nuevo aquí, acá no está área de partícula, pero aquí aparece lo que es el área de la partícula. Esta área de la partícula es el área el área que proyectada en el camino hacia el fondo, ¿sí? O sea que si yo tiro una esfera, ¿cuál será el área proyectada de la esfera? Que me conteste uno. Hola. El área del círculo. Exactamente, o sea, siempre siempre es el área proyectada en el camino que va llevando la partícula que se va al fondo, ¿sí? Siempre aparece área proyectada, aparece el c sub d que es el coeficiente de rozamiento y están las dos ecuaciones de velocidades terminales tanto en el campo gravitacional como en el campo centrífugo. vamos a hacer uso nosotros de gráficas específicas del coeficiente de adimensional de frotamiento versus el número de reino donde vamos a encontrar gráficas para distintos sólidos. Acá tenemos esferas, cilindros y discos, ¿sí? Las esferas es parte del análisis que vamos a hacer hoy y ¿por qué vamos a hacer con esfera? Porque es más sencillo, más fácil y más representativo para generar el entramado de ecuaciones matemáticas, ¿sí? Ustedes de estas gráficas deberían encontrar deberían encontrar gráficas particulares para cualquier tipo de forma y tamaño de formas de sólidos, ¿sí? Y no solamente de la forma sino en el caso de discos en el caso de discos en el caso de discos usted va a encontrar gráficas de CD de CD no CD de CD versus Reynolds de discos que caen de canto, ¿sí? Que sedimentan de canto y CD versus número de Reynolds de discos que caen de panza, ¿sí? ¿Me explico? O sea, no solamente hay gráficas de CD versus Reynolds para cada forma de sólidos sino también para la orientación con la que están llegando al fondo del lago de Pilla Campi o de un vaso o de lo que fuera, ¿está claro? ¿Esas gráficas son todas experimentales, profe? son todas experimentales las van a encontrar en los libros especializados es más tengo unos libros ahí que tienen unos nomogramas que usted entra con la densidad del sólido el tamaño que se le da directamente la velocidad ¿no es cierto? pero de esto CD en el International Critical Table ustedes van a encontrar gráficas de CD versus Reynolds para todo es decir para granos de leche de cacao de la leche chocolatada que sedimenta el fondo cuando la dejan descansar para el arroz para hervir para infinidad para para gotas para gotas de aceite o de agua en el aire porque siempre es sólido versus fluido o sea el movimiento de un sólido a través de un fluido entonces es muy probable que nosotros encontremos separaciones de gotas de aceite por por agua o por otro otro líquido donde ya ahí no es tan simple ¿por qué? porque la gotita de aceite me este me complica el coeficiente de rozamiento ¿por qué? porque la gotita de aceite va cambiando de forma mientras se dimente en un fluido y CD no es muy representativa el coeficiente de rozamiento no es muy representativo de todas maneras no es un campo que vamos a ver nosotros de gotas de aceite a través de un fluido la gráfica que he hecho aquí al costado es una gráfica característica de coeficiente de rozamiento versus número de Reynolds de una esfera ¿sí? entonces esta esfera esta gráfica está dada para Reynolds entre 0 y 2 que es una ley de de estoques entre 2 y 500 que es una ley intermedia que no en todas las teorías de la sedimentación la manifiestan a esta teoría intermedia a mí me gusta manifestarla porque es muy difícil tratar de evaluar entre 2 y 200 mil entonces pongamos una intermedia entre 2 y 500 de número de Reynolds y entre 500 y 200 mil fíjense que en esta gráfica de esferas particular de esferas que sedimentan en el seno de un fluido tranquilo he dado para distintas leyes límites que vamos a ver que entre 0 y 2 de estoque entre 2 y 500 la intermedia y entre 500 y 200 mil la ley de Newton para facilitar el uso hemos tirado unas tangentes a esa curva para mejorar el cálculo y el trabajo vuelvo a repetir van a encontrar CDs versus números de Reynolds para cualquier forma no solamente para cualquier forma sino para la orientación de la forma con que van fluyendo hacia abajo digamos te van cayendo a través del fluido hacia abajo no solo la forma sino la orientación estos cilindros siguen siendo los viejos cilindros de diámetro igual al largo o sea son parecidas a pirineta las gráficas las gráficas se aplican con algunas condiciones o suposiciones que vamos a hacer entre las cuales dice que una las partículas son esferas sólidas y rígidas porque no cambian de forma dos deben estar libres y no estar influenciadas por otras partículas paredes y fondo del recipiente porque si nosotros volvemos aquí esta partícula que está sedimentando y desplazando líquido hacia arriba si tiene una partícula en la proximidad el líquido que desplace la partícula que está cerca le varía el CD de la otra partícula por eso decimos siempre que es esférica una sola alejada de cualquier otra partícula de las paredes y del fondo del recipiente se mueven a una velocidad constante que es la velocidad terminal con que la partícula llega al fondo del recipiente y aquí me detengo un momento ah no voy a terminar no deben ser muy pequeñas las partículas sólidas que estamos trabajando en esta clase hasta ahora son lo que se denominan partículas discretas que son partículas mirables tocables medibles no digo que sea una roca de dos metros pero puede ser una piedrita de cuatro milímetros que se ve y no debe ser muy pequeña por otras cuestiones porque cuando la partícula es muy pequeña suele ocurrir que puede llegar a tener una carga eléctrica o sea asimilarse a un ión o puede ocurrir que choque contra las moléculas del fluido con lo cual el CD se complica no es el que nos da por eso habla de que la partícula no debe ser muy pequeña como cuarto condicionamiento que hemos puesto como quinto condicionamiento o como quinta condición decimos que el fluido donde se mueve ese sólido debe estar tranquilo debe estar tranquilo porque hay otros sistemas que se llaman de sedimentación por hundimiento y flotación o por desplazamiento del líquido que ya vamos a ver un poquito más adelante entonces el fluido hasta acá el fluido donde se mueve ese sólido esférico alejado de las paredes y alejado del fondo y de otras partículas ese fluido debe estar tranquilo lo que yo les comentaba antes no vamos a tomar en cuenta variaciones de forma porque no se toman en cuenta en las gráficas del coeficiente de rozamiento versus número de Reynolds vuelvo a repetir que esas gráficas SD versus Reynolds no solo dan para distintos óleos sino también con la orientación con que se van sedimentando hacia el fondo del del tacho o del lago o de donde fuese quiero que alguien me diga si vamos correcto vamos bien si hay preguntas para hacer no profe está bien profe está todo bien entonces vamos a seguir este con las condiciones que hemos establecido que eran que eran cinco condiciones si vamos a seguir usando las partículas esféricas sólidas toda esta historia de la única partícula sólida que sedimenta hacia el fondo forma parte de un show que se llama sedimentación libre freedom la sedimentación libre porque vuelvo a repetir no está influenciada por las paredes ni el fondo del recipiente ni cerca de otras esferias ni cerca de otras partículas una única y sola partícula que fluye hacia el fondo del recipiente que la contiene que contiene el líquido que está en reposo entonces eso se llama sedimentación libre como normalmente el trabajo de la ingeniería química no separamos una única partícula porque eso sería como tirar una aceituna dentro de un martini pero primero que no es esfera segundo que el martini no es un líquido que esté muy inquieto y lo que suele ocurrir cuando nosotros hacemos clarificaciones de fluido o separaciones de sólido no hacemos separación de a un sólido por vez sino que nosotros tratamos de limpiar suspensiones de sólidos suspensiones de sólidos en un líquido a través de los sedimentadores o clarificadores dependiendo del tamaño de los sólidos entonces cuando una partícula está cerca de otras voy a ver si acá lo tengo cuando una partícula está cerca de otras como en este caso acá cuando una partícula está cerca de otra pero no chocan entre sí pero no chocan entre sí acá ven dos filas las puse media en fila muy militarmente las puse en fila seis que sedimentan antes de cinco que vienen atrás no están chocando entre sí cuando eso ocurre la sedimentación se llama sedimentación impedida ¿sí? esa sedimentación se llama sedimentación impedida ¿dónde? esta unidad de que es ¿cómo se llamaba? el factor de rozamiento el factor de rozamiento de la sedimentación impedida es mayor que el factor de rozamiento de la sedimentación libre ¿sí? es decir porque ya lo vamos a ver un poco más adelante porque influyen en la impedida este empujes de líquido que vienen de abajo de otras partículas ¿sí? entonces este el rozamiento con que se encuentra una partícula después de al ingresar después de 5 o 6 partículas que entraron antes el rozamiento que siente esta partícula es mayor que si fuera sola por lo cual el coeficiente de rozamiento de la sedimentación impedida es mayor que el coeficiente de rozamiento de la sedimentación libre acá pongo como título movimiento de partículas esféricas defino la masa de la misma el área de las partículas y en la ecuación 5 esta es toda una cuestión matemática para para ver que es igual a la velocidad para la velocidad que es igual a la velocidad terminal y que la aceleración es cero seguimos usando la aceleración externa porque no sabemos en qué campo estamos en el gravitacional o en el campo centrífugo entonces acá la ecuación 11 ya se las voy a mandar más claro porque no fue una foto fallida pero es prácticamente la misma ecuación 10 y entonces la ecuación de la ecuación del coeficiente de rozamiento para esfera que eso está en fenómeno de transporte de la curva o sea las tangentes que nosotros tirábamos para números de reinos menores que 2 vamos a la gráfica para números de reinos menores que 2 y fíjense en una cosa que se mantiene en el régimen laminar casi todos los sólidos que sedimentan tienen una cuasi igual pendiente la variación se manifiesta a números de reinos más elevados acá entonces para esfera para cd para esfera de la curva para número de reinos menor que 2 el valor del coeficiente es este y el valor de la fuerza de rozamiento es este ¿sí? esto esto para número de reinos menor que 2 es lo que entra en lo que se llama la ley de stoques la ley de stoques ¿sí? después en el intermedio de la gráfica entre 2 y 500 entre 2 y 500 del número de reinos tenemos un valor de cd determinado y un valor de f sub d determinado ¿ustedes lo ven bien a las ecuaciones? sí, profesor se ven bien profesor bien bien y para números de reinos mayor que 500 y mayor que 200.000 esta parte de la gráfica que evidentemente es la zona de mayor turbulencia el cd vale 0.44 y f sub d tiene esta ecuación ¿sí? con lo cual para generar una ecuación que involucre a los tres sistemas o sea al laminar intermedio y turbulento tenemos dos ecuaciones generales de c sub d igual a una constante a una constante b1 ¿sí? sobre el número de reinos sobre el número de reinos a la n y la f sub d también este una ecuación general bien entonces ahí tenemos la ecuación general de c sub d y la ecuación general de f sub d ¿sí? bien y acá les hice un cuadro acá les hice un cuadro donde pongo ley el valor de b sub 1 y el valor de n para estoques para intermedio y para newton y generamos una ecuación general de b sub t la 12 una ecuación general de la velocidad terminal de la partícula que llega al fondo que es la número 12 ¿sí? donde en la aceleración de la gravedad podemos reemplazar por en la aceleración externa digo podemos reemplazar por la aceleración de la gravedad o por la aceleración centrífuga y hacemos esta ecuación donde ponemos cd de la 11 y me queda esto que acá he remarcado en rojo que sería el número de Reynolds partículas ¿sí? bien los casos especiales de la ecuación 12 se corresponden se corresponden para los 3 para los 3 las 3 leyes o los 3 grados de flujo de fluido o sea para la la parte de 0 a 2 o sea la la minar la b sub t tiene el valor de la ecuación 13 para intermedio la 14 y para el flujo newtoniano o turbulento la ecuación 15 esas son las 3 ecuaciones para determinar las velocidades terminales si conocemos los números de Reynolds evidentemente ¿sí? bien si nosotros solamente conociésemos el diámetro de partícula el diámetro de la partícula no conocemos ni si y queremos saber en qué régimen está este sedimentando obviamente lo único que conocemos es el diámetro de la partícula no conocemos ni el Reynolds y tampoco no conocemos la velocidad terminal ¿sí? entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros? agarramos una velocidad cualquiera es decir el número de Reynolds en el número de Reynolds reemplazamos la velocidad terminal por ejemplo por la ecuación que se corresponde a la ley de estoque a esta ¿sí? en el número debe rho sobre mu Reynolds la b la reemplazamos por la que corresponde a estoque si la reemplazamos que corresponde a la de estoque y resolvemos y nos da que Reynolds es menor que do ¿en qué sistema está sedimentando la partícula que lo único que conocíamos era el diámetro? ¿contesten? ¿se fueron todos? ¿en un sistema libre puede ser, profe? sí pero en la ley de estoque ¿sí? claro ah en la ley de estoque para número de Reynolds menor de 2 porque el resultado de poner de reemplazar el número de Reynolds con el diámetro P que lo conozco el diámetro de la partícula lo conozco conozco la densidad y la viscosidad del fluido reemplazo B sub T por cualquiera de la de la estoque de la 13 14 o 15 sí y resuelvo si el número de Reynolds me da menor que 2 quiere decir que está en la ley de estoques si no me da menor que 2 voy a reemplazar el B sub T por la ecuación correspondiente la 14 que es la de el sistema intermedio y si me da ¿cuánto me tenía que dar Reynolds en el intermedio? entre 2 y 500 entre 2 y 500 perfecto y si este lo hago con la con la 15 este también entro en la en la de Newton ¿sí? entonces de la 16 yo hago deduzco que el número de Reynolds es K sub P defino K sub P ¿sí? defino de de esta de esta digamos de esto que yo pergueño para saber en qué régimen está sedimentando la partícula que lo único que conocía yo era el D sub P obviamente conocía la densidad y la viscosidad del fluido pero no conocía en qué régimen estaba sedimentando con lo cual fui reemplazando B sub T por las distintas leyes o sea esto que es intermedio Newton y para facilitar eso yo defino K sub P ¿sí? defino K sub P que es parte de la ecuación 16 se facilita y entonces me queda que el número de Reynolds P es K sub P al cubo sobre 18 si el Reynolds P es menor que 2 ¿sí? o sea el número de Reynolds P es K sub P al cubo sobre 18 cuando el reino le es menor que 2 y corresponde a la ley de estoques ¿sí? y K sub P para estoques vale 3,3 ¿sí? de 2,6 a 3,3 y así sucesivamente por eso aquí yo les les pongo un cuadro donde donde le pongo la ley le pongo quiero dejar una ventana que tengo nosotros nos sale ese cartelito profe ¿eh? nos sale ese cartelito igual a nosotros por las dudas no ya sé pero me sale a mí y me moleste entonces el régimen el número de Reynolds el K sub P la velocidad terminal de donde la saco y la relación que existe entre K sub P y número de Reynolds acá para estoque Reynolds era K sub P al cubo sobre 18 ¿sí? y K sub P era K sub P al cubo sobre 18 es la relación para estoque para intermedio era 2 a 500 el K sub P va de 3,3 a 43,6 la velocidad terminal se usa la ecuación 14 y el número de Reynolds es 0 153 por K sub P a la 3,15 ¿sí? y para el newtoniano entre 500 y 200.000 tiene los valores que se encuentran de Reynolds K sub P B sub T y la relación entre Reynolds y K sub P todos ustedes me preguntarán qué pasará por después de los 200.000 después de los 200.000 es una ya entramos prácticamente a los niveles no digo supersónicos pero entramos a niveles donde prácticamente los sólidos sí llegan a chocar contra la molécula de los líquidos y las gráficas del coeficiente de rozamiento C sub D versus Reynolds no son fiables y no prácticamente no no dan un valor creíble o sustentable normalmente lo que se suele hacer es sacar un valor por algún arreglo gráfico de la misma gráfica por extrapolar valores para ver qué es lo que se toma y nos persignamos porque después de 200.000 la interacción entre un fluido y un y un y un sólido es complicado si imaginen ustedes por decir algo un auto de fórmula 1 que es un sólido que atraviesa el el aire a una velocidad de 300 y pico de kilómetros por hora si no fuese que está pegado a las paredes del recipiente donde anda vaya a saber a dónde iría qué es lo que pasaría por eso nosotros nos vamos a a dedicar a lo que es el aspecto industrial que puede que lleguemos a 500 600 a 1000 de número de Reynolds para fluidos newtonianos con esto nosotros hemos hecho un paneo de los significados de la sedimentación de partículas en la sedimentación de partículas en el seno de un fluido si ustedes se fijan si ustedes se fijan en la ecuación de estoque en la ecuación de estoque la velocidad terminal es directamente proporcional al diámetro de la partícula al cuadrado mientras que en el flujo newtoniano si es directamente proporcional a la raíz cuadrada del diámetro de la partícula está claro entonces si nosotros queremos conocer la velocidad terminal de un día de una partícula de diámetro conocido no conocíamos el Reynolds no sabemos elegir qué B sub T hay buscamos reemplazar el B sub T en el Reynolds el B sub T en el Reynolds y de acuerdo al valor del Reynolds que nos da vamos a saber en qué régimen está sedimentando la partícula ¿está claro hasta aquí? hola si profe o sea que si yo desconozco los datos del número de Reynolds el diámetro de partícula dijo también y la velocidad lo único que podés llegar a deducir conociendo un solo dato es conociendo el dato del diámetro de partícula bien y ahí lo importante sería saber es debe ro sobre mu si de es lo conoces claro ro lo conoces mu lo conoces lo que vas a hacer es cambiar la velocidad velocidad terminal por las distintas ecuaciones 13 14 o 15 y de acuerdo al resultado vas a saber en qué régimen está sedimentando las partículas ¿sí? bien profe gracias ¿algo más? vuelvo a repetir repasando los 200.000 nosotros por tanteo de la gráfica vamos a tratar de sacar un C sub D para la fórmula ¿sí? los procesos de sedimentación se dan por hundimiento y flotación ¿sí? o sea yo siempre doy el ejemplo que cuando invito a algunos amigos míos algunos son unos plomos y otros son unos troncos y mis amigos plomos se van al fondo de la pileta y los troncos flotan ¿sí? entonces esa es una forma de separar por sedimentación por hundimiento y flotación a mis amigos y los conozco de esa forma los sólidos suelen ocurrirse ser separados por ese tipo de proceso de hundimiento y flotación el ejemplo más práctico y conocido es decir me imagino que todos han visto alguna vez una película el que no la haya visto la verdad no véala porque es interesante los buscadores de pepitas de uva de pepitas de uva de pepitas de oro en los ríos del yucón o de cualquier otro río donde hay oro ¿sí? donde tienen un un plato donde recogen la arena y van con el agua el agua va desplazando el lo que son los sólidos de densidad liviana ¿sí? la densidad liviana y va quedando en el fondo del plato lo de densidad pesada que sería el oro ¿sí? eso es lo que se llama lavar oro que es un proceso de sedimentación por desplazamiento de un fluido los de hundimiento y flotación pueden ser a través de un líquido de densidad intermedia ¿sí? o separación de fluidos pesados ¿sí? porque entre un pesado y un liviano normalmente la densidad líquido tiene que ser bastante complicada de encontrar y si es muy denso el líquido y es mucho el que usamos para separar este es muy caro el proceso por líquido pesado entonces normalmente se suele usar líquido liviano en movimiento donde el líquido liviano en movimiento arrastra el liviano y el pesado queda en el fondo ¿está claro? sí, profe bien está claro el ejemplo del lavado de oro el principio del lavado de oro son las igual que las mesas de concentración que hay en las minas donde el líquido va desplazando las livianas y va quedando el pesado y que son las pepitas de uva porque obviamente son más pesadas entonces vamos a entrar lo que es sedimentación impedida la sedimentación impedida es una sedimentación donde hay una interacción entre muchas partículas que se van hundiendo al fondo de un recipiente ¿sí? que es el caso de una clarificación de agua que es el caso que si bien son partículas muy pequeñas ustedes muchas veces se han puesto a estudiar con un vaso de leche chocolatada y se fueron a descansar un rato es decir hasta el otro día y cuando volvieron encontraron todo el chocolate sedimentado al fondo y la leche blanca que formaba parte de la dilución del cacao y se formaba lo que era leche chocolatada entonces estas partículas se van a molestar o sea el líquido que desplazan hacia arriba el líquido que desplaza hacia arriba va a molestar a la sedimentación de las partículas que vienen atrás yo siempre doy un ejemplo muy significativo que es el ejemplo que si nosotros nos pusiésemos en fila uno atrás de otro ustedes son 120 personas prácticamente no están todas hoy pero si fuésemos todos 120 conmigo 121 con el pachupichoni y decimos nos vamos a arrojar a la pileta uno atrás de otros ¿sí? yo me tiro primero porque soy más gordito y desplazo líquido hacia arriba y me voy al fondo el que viene atrás recibe el desplazamiento y a su vez desplaza líquido hacia arriba el segundo al recibir el desplazamiento del líquido que yo provoque dice caramba esta agua no es tan agua es un agua de una densidad mayor el tercero que se arroja sigue manifestando la sensación de que a medida que uno de atrás de otro se va arrojando va recibiendo mayor empuje de líquido hacia arriba y va teniendo la sensación de que la densidad del líquido es mayor que lo que correspondería a una pileta de agua está claro lo que digo es muy importante eso sería como que el agua está empujando al que se está tirando claro pero está empujando sumando el empuje del primero del segundo del tercero del cuarto entonces parece yo siempre exagero el número 120 se tira es como si se tirara en una suspensión de lodo viste porque es tanto el empuje hacia arriba que al tipo le cambio dice pero yo me estaba tirando el agua esto parece barro ¿está claro? ¿eso tendría un límite profe o en un caso teórico suponiendo que se tiran mil el número va a tener un límite cuando comiencen a chocar las partículas entre sí y ahí se arma despelote por eso yo decía nos tiramos ordenadamente uno detrás de otro ¿sí? cuando son muchas las partículas y normalmente eso ocurre cuando las partículas son muy pequeñas ¿sí? vamos a ver que ese 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 problema se resuelve con mayor área para que lleguen al fondo ¿sí? entonces nosotros tenemos que usar este psi sub p que es volumen de líquido sobre el volumen de líquido más el volumen de sólido que es una forma de corregir la viscosidad del fluido en condiciones de muchas partículas que interaccionan los flujos de fluidos ascendentes desplazados de unos con otros entonces corregimos la viscosidad con este factor que equivale que es un factor empírico que equivale a la porosidad que teníamos en el este en filtración esa es la el cambio de la sedimentación libre de la sedimentación impedida con respecto a la libre significa que la sensación de viscosidad es mayor de mayor viscosidad y es agua pero es de mayor viscosidad ¿por qué? porque tiene mayor cantidad de desplazamiento de fluido hacia arriba y lo hacemos con un factor empírico de corrección que equivale a la porosidad que teníamos en los filtros ¿sí? es un factor empírico de corrección y depende de la fracción o volumen de la suspensión que está ocupada por el líquido luego la ecuación A de la ecuación A se pone F sub D la ecuación A se pone F sub D así donde B sub T sigue siendo la velocidad terminal ¿sí? para estos casos Maud y Whitemore Sack hacen otra teoría donde usan el U sub S velocidad de asentamiento de la suspensión y U sub T velocidad terminal de la partícula ¿sí? y generan esta fórmula A minúscula donde N vale 4,6 de estoque a 2,5 para Newton fíjense en que para Maud y Whitemore no existe el intermedio que nosotros habíamos fijado entre 2 y 500 de número de Reynolds ellos directamente pasan de laminar a turbulento y dicen que en su teoría N vale 4,6 para estoque y 2,5 para Newton y es una relación de asentamiento de la suspensión versus el asentamiento de una partícula y que vale 0,62 si la porosidad es 0,9 para partículas pequeñas y vale 0,095 para una porosidad 0,6 para partículas grandes perdón es U sub S sobre U sub T vale 0,62 y la porosidad 0,9 para partículas pequeñas vale 0,095 para una porosidad del 60% y para partículas grandes 0,77 a 0,28 eso son teorías de con lo cual finalizando esta parte de la ecuación 2 de la 3 de la x de la 18 y de la 19 generamos la ecuación 20 y de la cual deducimos que la velocidad terminal es la ecuación 21 que es la ecuación genérica para la sedimentación de una partícula de partícula de sodio si k p es 3 3 es esto que porque definimos k p de nuevo si si es k p 3 3 nos vamos al cuadro que habíamos hecho si k p era 2 6 a 3 3 la ley donde estaba sedimentando era la ley de esto que si entonces la sedimentación es la separación de sólidos de distinta densidad y a través del uso de un fluido si eso normalmente suele ocurrir cuando no podemos usar separaciones mecánicas como lo que sería el tamizado porque y porque puede ser que genere mucho polvo que el polvo sea contaminante que sea este nocivo para el ambiente laboral etcétera 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 normalmente yo he visto esto para separar el silicio para la producción de vidrio si por sedimentación impedida y para limpieza de gases para limpieza de líquidos etcétera etcétera donde el el minero separaba el oro con con el desplazamiento de agua y obtenemos los sólidos de acuerdo a su diferencia de densidad si para eso normalmente nosotros vamos a ingresar a lo que se llama una sedimentación diferencial si acá ustedes ven el cuadro si hola si profe se ve la pizarra se ve la gráfica si si alguien me puede decir que está muy linda muy está muy linda la probabilidad gracias mi ego se lo apiciosa esta es la pizarra que yo tengo para anotar las compras del super pero bueno entonces tenemos una gráfica de velocidad terminal con respecto a diámetro de partículas para la separación de dos sólidos cuarzo que es la partícula liviana y gale que tiene un cuarzo tiene una densidad relativa de dos sesenta y cinco y galena que es un mineral de plomo que tiene una densidad relativa de siete coma cinco si y acá nosotros vemos en una distribución de diámetros de partículas que ocurre para una velocidad terminal B sub uno y para una velocidad terminal B sub dos vemos que vemos que todas las partículas de de después de hay partículas de de cuarzo perdón de galena que van a sedimentar a mayor velocidad a mayor velocidad que el cuarzo si con lo cual obtenemos galena pura y aquí entre d sub uno y dp sub uno y dp sub dos perdón me equivoqué para una velocidad uno los diámetros entre dp sub uno porque esto tenemos una mezcla de diámetros de cuarzo y galena si hemos tirado un balde con distintos tamaños de dp sub uno dp sub seis de cuarzo y galena y decimos que todo en la galena entre el diámetro uno y dos sedimenta más más de espacio a una velocidad menor que cualquiera del cuarzo a si entonces los separamos los separamos como una entre los separamos galena entre diámetros uno y dos suponiendo que si nosotros tirásemos esa distribución de tamaño en un tarro llegaría prolijamente primero los diámetros dp sub uno y dp sub dos de galena al fondo y a partir de veces entre b uno y b dos entre estas velocidades vamos a obtener una mezcla de cuarzo y de galena para diámetro entre dp sub dos y dp sub cuatro si vamos a obtener mezcla de los dos primero va a caer una la galena despacito después va a caer una mezcla y a partir de b sub más arriba de b sub dos de la velocidad terminal b sub dos cae cuarzo solo si lo cual significa que no es sencillo en un balde este tirar parar frenar congelar la situación sacar en la galena dp sub uno dp sub dos este dejar que caiga la mezcla congelar separar sacar del balde la mezcla de cuarzo y galena y después dejar que en el fondo quede el cuarzo de diámetros grandes en el fondo si con lo cual con lo cual con esto yo les quiero decir que por por distintos tamaños vamos a tener separaciones diferenciales si es un problema si señores es un problema porque no alcanzo a clarificar la situación porque no alcanzo y porque se me mezcla cuarzo con galena para diámetro entre dp sub dos y dp sub cuatro como resuelvo la situación y esto es pregunta de examen igualando los diámetros del cuarzo y galena entre dp sub cinco y dp sub seis la galena y el cuarzo son iguales si los tamaños de galena y cuarzo son iguales como los hago iguales y una vez que trituro los tamizos si los tamizos o o o vienen de una trituración y los separo con la misma con el mismo diámetro el diámetro dp sub cinco a dp sub seis de galena tiene una velocidad determinada y la sedimentación del cuarzo entre dp sub cinco y dp sub seis tiene otra velocidad determinada ¿está claro? entonces lo que nosotros hacemos generamos una velocidad terminal del pesado galena a perdón nadie me me nadie me y eso me confundió a mí eh acá en la gráfica corrijan por favor en la gráfica a es galena y b es cuarzo ¿sí? ya me parecía ¿está claro lo que les digo? sí profesor o sea que no estaba tan bien la gráfica a es galena b es cuarzo por eso el cuarzo entre en diámetros pequeños a bajas velocidades este este lo tenemos y la y la galena a altas velocidades a diámetros mayores lo podemos separar solo entonces hacemos una ecuación de velocidad terminal para la galena el pesado a y una velocidad y otra ecuación para la velocidad terminal para el cuarzo que es el liviano ¿sí? galena a pesado cuarzo b liviano gráfica mal hecha a galena b cuarzo bien ¿qué es lo que ocurre en estas sedimentaciones diferenciales? ocurre que una cierta partícula de liviano ¿sí? de cuarzo una partícula muy grande de cuarzo tiene la misma velocidad terminal que una pequeña de galena ¿sí? entonces ¿qué ocurriría? tendríamos este tipo de de mixtura de diámetros entre de mezcla de cuarzo y galena de mezcla de cuarzo y galena ¿por qué la mezcla? porque la de densidad menor de tamaño grande se va al fondo con la misma velocidad que una pesada de tamaño más chico ¿está muy claro eso lo que le digo? por favor me diga así a alguien sí bien las partículas livianas y pesadas de distintos tamaños y que tienen la misma velocidad de sedimentación se llaman partículas isódromas ¿sí? se llaman partículas isódromas entonces si yo igualo la velocidad terminal de la pesada galena de densidad relativa 7,5 y de la liviana cuarzo de densidad relativa 265 y hago B sub T A igual a B sub T B o sea la galena A y el cuarzo B que están mal cruzados acá en el gráfico ¿sí? hago yo quiero evitar yo quiero evitar tener la mezcla quiero evitar tener la mezcla para evitar tener la mezcla ¿qué hago? igualo la velocidad terminal del pesado galena A con la velocidad terminal del liviano este cuarzo B una vez que los igualo ¿sí? igualo esas dos velocidades terminales me queda una relación de diámetros de partículas y es la ecuación 24 y el tamaño de diámetros de partículas ¿sí? que cumplen esta ecuación 24 son las partículas que son ¿qué dije? partículas isódromas ¿sí? isódromas partículas de igual velocidad de sedimentación pero de distinto tamaño ¿sí? entonces yo tengo que evitar diámetros que me cumplan la ecuación 24 que para estoque si yo tengo que para estoque n igual a 1 la ecuación 25 es la que reflejaría para la ley de estoques un problema de diámetros de pesado y liviano que sedimentan a la misma velocidad obviamente que el D sub PA es más pequeño que el D sub P B ¿sí? porque el liviano B de gran tamaño sedimenta la misma velocidad que el pesado A yo directamente veo cuál es la relación de tamaño que debo evitar para tener una separación más clara ¿sí? ¿está claro hasta acá? Sí, profe bien profe pregunta entonces al final queda más bien como ubicado en el gráfico nos guiamos por pesado y liviano siempre va a estar perdón ¿está viendo la gráfica? Sí, Galena ese sería el pesado siempre va a estar es el pesado y el B es el liviano bien ya lo voy a corregir y lo voy a subir de nuevo o se lo voy a poner le voy a poner una nota ¿sí? bien entonces para evitar esa mezcla que ocurría entre Dp sub 2 entre Dp sub 2 y Dp sub 4 que teníamos mezcla de A pesado galena y B cuarzo liviano lo que hacíamos era igualar las velocidades terminales del pesado y del liviano y obtener una relación de diámetro la cual con esa relación de diámetro los diámetros que cumplan esta ecuación son tamaños de partículas isódromas o de igual velocidad de sedimentación lo cual significa que no voy a tener una separación clara con esta relación de diámetro ¿sí? normalmente las cajas de sedimentación son las más elementales sistemas de separación de sólidos a través de un fluido si viene la suspensión a través de un tubo ¿sí? entra en una caja y aumenta el área y los sólidos comienzan a sedimentar hacia el fondo con lo cual sale el fluido mucho más limpio de sólido esta es la misma caja pero se llama caja de choque porque la suspensión choca para mejorar la sedimentación de los sólidos y vuelve a salir el fluido normalmente estas cajas están en procesos de erosión de algunas piezas mecánicas o de carpinterías ¿no es cierto? separan las 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 partículas de sólido que salen de limar o de erosionar algún cuerpo otro proceso de sedimentación de partículas siempre partículas discretas ¿sí? se llaman los conos de speed casting conos de speed casting son conos que van de menor a mayor serían como conos de embudos de vidrio donde ingresa la suspensión y el sólido grueso es el que cae en el más chico obviamente porque tiene más diámetro y más densidad y a medida que me quedan sólidos más pequeños yo tengo que ir aumentando el área para darle tiempo para que sedimenten o sea por eso les digo la velocidad de uno y de dos a medida que aumente el área el área B es mayor que A porque porque en A caen los más pesados y acaban cayendo los más livianos y los más livianos voy a ver si les cargo imágenes sedimentación ejemplos ahí están viendo seguimos viendo los conos profe ah bueno denme un minuto vamos a vamos a tomar un pequeño descanso voy a tomar un poco de agua y después seguimos bueno un placer nada Gracias. Gracias.